El FBI allanó la sede californiana de la empresa Del Records, conocida por producir narco corridos y mantener una disputa legal con el cantante mexicano Gerardo Ortiz. La agencia federal confirmó el operativo sin ofrecer más detalles. El sello disquero dijo que la empresa es sólo una fuente de información y que los agentes tomaron material relacionados a su ex representado. Por su parte, la compañía de Gerardo Ortiz declaró que las búsquedas en Del Records y en la casa de su CEO no están relacionadas con el cantante. En el pasado, la disquera acusó a Ortiz de querer cobrar en efectivo para evadir impuestos, mientras el cantante demandó a la empresa por falta de pago de millones de dólares.